Las sedes de la Cruz Roja de Bogotá tienen todas su respectivo parqueadero que hasta el año pasado eran operados por convenio, pero las directivas de la entidad resolvieron revocar el convenio y su nuevo operador es la esposa del abogado de la entidad humanitaria. ¿Qué tal esto? Durante toda la noche del pasado viernes 12 de mayo, este camioneta de la Cruz Roja, vehículo para atención humanitaria, estuvo estacionado bloqueando la entrada de este parqueadero frente a un centro de atención de urgencias operado por dicha organización. Al otro día, hombres de vigilancia de otro centro de urgencias operado también por la Cruz Roja, cerraron el ingreso a otro parqueadero, impidiendo la entrada de ambulancias y pacientes que necesitaban los servicios de urgencia. En ese mismo parqueadero al otro día, un grupo de vigilantes derribó la caseta donde un operario se refugiaba de la lluvia. Estos eventos recientes hacen parte de las vías de hecho tomadas por la Cruz Roja a Bogotá, en la controversia que sostienen desde marzo del año pasado con una empresa de parqueaderos. Siempre he sentido que la Cruz Roja no solo se tiene que comportar muy bien dentro de la legalidad, sino yo siempre siento que tienen que dar ejemplo. Los hechos se remontan a 2013, cuando la Cruz Roja suscribió un convenio con la empresa Espacios Urbanos para cooperar a tres parqueaderos en centros de urgencias. Para que garantice el mantenimiento en servicio de esos parqueaderos. En noviembre de 2015, la dirección de la Cruz Roja a Bogotá, por vía escrita, comunicó a Espacios Urbanos la intención de no renovar el convenio por supuestos incumplimientos. No se ajusta a las necesidades de operación de la Cruz Roja. En uno de los parqueaderos, cierra el parqueadero a las seis de la tarde. Los privados en su momento alegaron que tal incumplimiento no existió. Nosotros le dejamos las llaves de la talanquera en forma manual a los vigilantes. Espacios Urbanos continuó operando los parqueaderos a la espera de que fuera la justicia la que dirimiera el conflicto. Hay tribunales de arbitramiento, terceros, encargados de eso. Son personas totalmente neutrales que nos ayudan a tomar decisiones. Y si no pasamos por eso, si las dos partes no están de acuerdo en eso, pues existe la ley. Pero la Cruz Roja tomó vías de hecho tal y como lo sugieren los videos. Y tal y como lo confirmó su director ejecutivo. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando un fallo? ¿Y qué hacemos con los pacientes si un paciente con el agua y los cables eléctricos que cayeron se electrocuta? Paralelamente a la decisión de terminación del convenio con Espacios Urbanos, Sandra Rubio, esposa de Luis Jorge Pajarito, abogado de la Cruz Roja, inscribía en la Cámara de Comercio una empresa para operar los parqueaderos que administraba espacios urbanos. El abogado de la Cruz Roja, representante en este caso, tiene dos intereses. Uno, representar y pelear por los intereses de la Cruz Roja. Y dos, el interés económico por los parqueaderos. Sandra Rubio, ex cónsul de Colombia en Houston, fue retirada intempestivamente de su cargo en 2013. Así, Pajarito, su esposo, fue gobernador del Huila y se encuentra inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por cinco años. El mes pasado, el inspector de policía de Usaquén le dio la razón a Espacios Urbanos y por medio de este oficio, declaró a la Cruz Roja como perturbadora de la tenencia y ordenó la restitución de uno de los parqueaderos. Cuando los privados intentaron entrar, se encontraron con la camioneta de servicio humanitario impidiendo la entrada. Noticias Uno le preguntó al director ejecutivo de la Cruz Roja sobre el aparente bloqueo y dijo que el carro estaba allí mientras integrantes de la Cruz Roja hacían una gestión en el centro de urgencias. Normalmente no, en ese momento que habían llegado el grupo que había asistido a atender la situación que había adentro, estaba ahí, por eso lo habían dejado allí. A donde llegan, parquean la camioneta y ponen dos barras con cemento por si se la roban, a ver. Sobre el cierre del otro parqueadero, en el que derribaron la caseta con trabajador adentro y sacaron del lugar tres vehículos estacionados, el director aseguró que procedieron así por la emergencia por lluvias que vivió Bogotá el pasado 14 de mayo. Estamos hablando del 14 de mayo, día en que hubo todas las inundaciones que se presentaron en la ciudad, que hubo emergencias graves en la ciudad. Y entre tantas emergencias, algo que no fue evidente en medios fue la emergencia que tuvimos en las instalaciones del SAMU de la Alquería. Sin embargo, una cámara de Noticias Uno estuvo la noche anterior y verificó que el parqueadero fue cerrado desde antes de la mencionada emergencia. El director de la Cruz Roja dijo que estos parqueaderos no eran para lucro de privados. No son parqueaderos para explotación comercial. Aún así, la esposa del abogado de la entidad creó una empresa para operar los parqueaderos que manejaba espacios urbanos y de hecho ya está administrando uno de ellos. Hay que tener en cuenta que las inhabilidades de los negocios públicos no aplican para las organizaciones privadas.